El Ministerio de Turismo junto a la Alcaldía de San Salvador celebraron los 10 años de la Estrategia Turística Pueblos Vivos. Ambos destacaron el éxito de la iniciativa que ha contribuido a dinamizar diferentes municipios del país. Con 50 stands de diferentes municipios y 60 puestos de artesanías, celebraron los 10 años de implementación de los Pueblos Vivos en El Salvador. Hemos trabajado con nuestros equipos durante 10 años, día a día, hemos estado en las rutas turísticas, hemos construido rutas turísticas, ofertas turísticas, infraestructura, hemos trasladado un mensaje positivo. El Ministro de Turismo dijo que espera que gracias a esta iniciativa se generen más de 270 millones de dólares solo en el 2018. Y las inversiones se han incrementado en las áreas de hoteles y gastronomía, hemos traído aerolíneas nuevas y pronto viene Interjeta el país para darle esa fuerza. El alcalde de San Salvador agradeció que el acto se realizara en la capital y aseguró que la comuna está articulando varios proyectos. En un ambiente de orden, de seguridad, que es lo que estamos nosotros garantizando como alcaldía y teniendo diferentes actividades artísticas y culturales que nos permiten dar a conocer el talento capitalino, el talento salvadoreño y al mismo tiempo hacer que la gente disfrute. Al evento asistieron cientos de personas que disfrutaron de alimentos, productos y artesanías de los diferentes municipios. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.